El Ataco de Primera El Ataco de Primera El Ataco de Primera La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Y si me pinta la cara Hoy no me voy a achicar Cuando me muerda la pena No voy a llorar Se ha terminado El festival En un picado cualquiera Mi alma se echa a rodar Este es el juego que siento Y no pienso parar Yo pongo el cuerpo Hasta el final En una cancha Bueno va Dando la vuelta Manica me doy Subiendo al latido De esta vibración Tune el jueguito Y toma para el gol El fuego sagrado El fuego sagrado De mi corazón Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cual sea el color Los cuadros El cuello que sigan Toda mi vida Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cual sea el color Pantera, salve,Michel,30, coisa De mi vida Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cual sea el color Pantera, salve, кожel,ита Toco y me voy La camiseta es como un dios Está muy en amor, no importa cuál sea el color Gracias por ver el video